¡Suscríbete! ¡Yo estoy maliaca! ¡Yo tengo que ir a las pelotas! ¡Yo tengo que ir a la pelota! ¡Yo tengo que ir a la pelota! ¡Yo tengo que ir a la pelota! ¡Así! ¡Así no! ¡Así no se puede hablar! ¡Así no se puede hablar! ¡Así yo no quiero hablar! ¡Así que agarrate tus cosas y te vas a la mierda! ¿Por qué? Ringo, ¿qué es eso? ¡Julep! ¡Me empecéis que pegaste! ¡Pedió mil disculpas! ¿Eh? Nada, que se repudrió con Camila. Discutimos y le dije al conserje que me dio otra habitación y como no había nada, me había una calma. Disculpa, un atroido. No, no pasa nada. Está todo bien, obvio. No, está bien. Yo hice lo que tenía que hacer. Él tiene que elegir, además. O su familia o una trola. ¿Querés ir con una trola? ¿Querés ir con una trola? O sea, divertite. Disfrutá, bailá, emborrachate lo que sea. O tu familia o la trola. ¿Por qué haces esto? Porque te quiero. Porque te amo. Por eso lo hago hoy. Soy capaz de hacer cualquier cosa. Escuchaste. A ver si lo entendés. Tomatelo. Ya lo entendí. Ya voy. ¿Me voy? Va, va, va. Loca. ¿Así que se separaron? Lo de cereza funcionó. ¿Sabes lo que a mí me gustaría? Que se emborrache más seguido. Para mí, cervecerías de aire debería mandarle un regalo. No sé, una caja llena de botellas de cerveza. Algo. ¿Te parece? ¿Qué haces vieja acá? ¿Eso digo yo? ¿Qué haces tú aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Sí, no estamos bien. No estamos bien. No estamos nada bien. Pero vamos a estar bien porque somos gente del Delta Boxing Club. Vamos a renacer de las cenizas como lo hiciera aquella vez el ave Fénix, ¿verdad? Música maestro. Vamos, Damasio. Sos un genio. Te quiero. ¡Qué grande! Aguantá, Nati. Bueno, Damasio, esto es mi mina, loco. Mi mina. Yo no hice nada. Nati, perdón. Bueno, Nati. Ya te voy a decir. Eh... Bueno, tengo algo para vos. Un regalito. Porque bueno, como me ayudaste con la escuela y eso, te quería agradecer. Sos una porquería tierna a vos, eh. ¿En serio, Nati? No me digas eso porque... No, ey, no te zarpes. Bueno, bueno, perdoname, Nati. No te enojés, Nati. Yo cagaste que tenés. Bueno, solamente te quería decir que, si tenés ganas, esta noche podemos salir a comer. Digamos que acepto comer con vos. ¿En serio? Ajá. Y bueno, y después... ¿Eh? Game over. Chao. Listo, perdiste. ¿Qué, Nati? ¿Por qué? Perdiste la oportunidad. Bueno, no te enojés. No, perdoname. No te quise hacer así. ¿Qué? Dale, Nati. A las seis de atrás tengo acá y vamos. ¿Querés? Hacemos como querés. ¿A las diez? ¿Y acá? Porque tengo guardia, ¿ok? No, pero a las diez muy tarde, Nati. Están todos durmiendo. El oso no me baja salir. Ay, qué pena. Entonces, si no podés a las diez, lo cancelamos, ¿no? Bueno, bueno, no. Listo, listo, dale. Salimos a las diez. Me pego un buen baño y nos vamos, dale. Ok, dale. Y más vale que esté bueno esa, ¿eh? Sí, va a estar re bueno. ¿Viste, Damacio? La Nati me dio una cita. Sí, eso está muy bien. Sentate un poco ahí. ¿Qué pasó? Porque me parece que hiciste muchas onomatopeyas, muchos ruidos, como... Me parece que eso va a hacer que se dé cuenta que lo único que querés, o lo primero que... Tiene que ser menos obvio de que vos la querés... Bueno, en fin. ¿Vos estás enojado por qué cosa, no? Porque el oso te quitó la mina, por eso. No, 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 no. En este momento yo estoy en retroceso, sí, pero yo... Es una batalla que no perdí. No la perdí definitivamente. Después te voy a enseñar algunas estrategias que hace falta, pero vos, así, vas a una cita y vas al fracaso. Estoy preocupado por eso. Bueno, entonces, a ver, decime, a ver qué tengo que decir, a ver. Mirá. No te tenés que acercar de poco a ella. Ir interesándola... Como si estuvieras distraído, como si no quisieras. Diciéndole cosas. Por ejemplo, ¿qué le digo? El brillo de tus ojos me transporta a un lugar ultradimensional donde no existe tiempo y espacio. Quiero... No. Me planteaste un enigma existencial de ser o no ser. Y en el ser o no ser y siendo... Yo quiero ser... Tu hombre. No. Soy muy carolos, damas. Soy muy carolos. Eso se llama sensibilidad. No tenés que tenerle miedo. Todos tenemos una sensibilidad. Hasta vos. Sí. Vos también. Sí, puede ser, pero bueno. Esa palabra... Damasio se da como... Vamos a ser más sencillo. Eh... Yo antes no te veía. Formabas parte... De un mundo desconocido. Un día te vi. Pude ver tu alma. Y ahora gracias a eso... Veo... Mi alma. Tuve muchos fracasos amorosos, ¿sabes? Pero ahora me doy cuenta... Que el amor puede ser distinto. Distinto... Y único. Sin vos... Los días tardan en pasar. ¿Tú lo puedo creer? Está bueno. Vení, 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 vení. ¿Qué? Damasio parece que salió del closet. ¿Eh? ¿En serio? ¿No ve como se quiere empernar a Huachín? No, no. ¿Qué está diciendo? Sí. ¿Qué no? ¿Qué no? Ahora parece que se lo está chamuyando. ¿No ves que parece que como vos lo dejaste está herido? Y él lo traicionó, ahora le gustan los tipos. ¿Viste? ¿Qué decís? Debe ser la abstinencia eso, ¿no? El cielo con sus estrellas profundas brilla de una manera que ha fecundado el último retoño de mi ilusión perdida. Creo que te quiero. Ah, pero como que va en serio. El Delta se volvió igualitario, muy bien. Sabés que yo me di cuenta tarde de mi pasión por el boxeo. Entonces me metí de manager porque es un consuelo para tontos. Pero a mí lo que me gustaría de verdad, de verdad, sería subir al ring. Subir al ring y arrancar la cabeza más de uno. ¿Qué te pasa? Pero vos escuchás lo que decís, niño, ¿eh? ¿Vos sabés cuánto podés ver, un ring? ¿Ocho segundos? Sí. Y si mirá lo que sos, una mantequita, mirá lo que está haciendo, loco. ¿Vos te pensás que esto es un juego? ¿Sabés cuál es el secreto del boxeo, vos? A mí. ¿Sabés dónde está la fuerza en el boxeo? Acá. Acá. ¿Y acá? Yo soy más fuerte que todos ustedes. Sabés que vos me pareces que estás muy confundido. Te la creés mucho, niño, bien. Sí. ¿Vos pensás que yo puedo ser tu títer, un empleado tuyo, un muro? No. Estás re confundido conmigo. Tenés que madurar un poco. ¿Eh? Yo salí para una sola cosa, que te quede bien claro. Para matar a un tipo en una plaza. Para eso saliste. ¿Cómo rompés la bola con eso, loco? ¿Cómo te ponés con eso? Porque no me decís quién, fui lo horrible y se terminó. No, te lo voy a decir. Porque te estoy cuidando. ¿Ah, sí? ¿Cuidando? Sí. ¿Sabés qué? Me parece a mí que vos me querés chantajear con eso. Mirá vos. No entendiste nada. Nada. Sabés que somos nosotros socios. ¿Sabés lo que ser un socio? Claro que sí. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Yo te lo voy a explicar por las dudas. Por las dudas que vos no entiendas cómo es la cosa. Vos ahora andás con efectivo, ¿no? Andás bien. Cuidá esa platita porque no es un regalo. Es un préstamo, Garza. Yo te la voy a sacar de la bolsa de la pelea con Ringo. ¿Está claro? ¿Sabés qué? Primero tengo que pelear con Di Genaro para que vos puedas sacar la plata de ahí. A Di Genaro lo estoy pelando. Lo estoy dejando sin nada. Y vas a tener que pelear. ¿Está? ¿Cuándo? Obviamente a vos no te vas a querer dar la primera pelea. Ahí hay que apretar. ¿Y cómo vamos a apretar? Haciendo lo que yo digo. ¿Está? Vos haces lo que yo digo. ¿Sabés que no? Porque yo desde que soy chiquito hago lo que quiero. Y lo que vos me digas, yo lo voy a analizar y después veo si lo hago. ¿Está claro? Entrená. Preparate. ¿Qué? ¿Vos qué no te buscás una mina que te mantenga calmado? Juntá fuerza. Arzá, ¿sabés qué tenía que hacer vos? Juntá fuerza para arrancarle la cabeza a Ringo. Porque pronto vas a hacer la pelea. ¿Está? ¿Vos querés volver a la cárcel? Decime lo que vos quieras porque ya me estás descansado. ¿Qué querés? ¿Qué te pasa, papá Frita? ¿Qué me venía a correr con la cárcel a mí? ¿Vos no sabés que hay cosas peores con la cárcel? Mucho peores, ¿eh? Pero mucho. ¿Eh? ¿Estamos? Seguí entrenando, niño, bien. A ver si te pone fuerte para pelear. ¿Eh? ¿Eh? Tené cuidado. ¿Vas a hacer ruido? Bien. Vigilalo. Tengo novedades. Decime. Encontramos el bebé. Lo quiero acá. Lo quiero acá, Daniel. Un patria, Gloria. Dale. ¿Qué? Muy bien, Gloria. Muy bien. Apareció mi hijo. Ya lo encontraron. Ahora vos vas a tener lo que querés. Bueno, eso espera. ¿Y qué nombre le pusiste a mi hijo? Lucifer. Porque eres demonio. Ese nene era un demonio. Era malo, 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 malo. Te va a hacer mucho daño. De mí lo lejos. Yo lo quiero lejos de mí, ¿sí? Me encanta que estés tan loca, Gloria. Dame lo que me prometiste. Yo estoy en eso. ¿Vos dónde estás? Estoy un poco preocupado por vos. No te preocupes. Estoy resolviendo unos asuntitos pendientes. Ojo con lo que haces. Chao. Chao. Es verdad, Carolina. De verdad te digo. Es verdad. Mirá. Eh, no te tenés que hacer tanta mala sangre con el tema de Ringo. De verdad. Un poco de distancia les va a venir bien. Les va a ser bárbaro. Eh, qué sé yo. No sé. Yo sabré poco de amor. Sí, eso es verdad. Pero a Ringo lo conozco demasiado. Y sé que es un santo. No sé que para vos si hice bien no hice mal. No, yo creo que hiciste bien. Yo creo que hiciste bien. Mirá. Que algo le pasa, eso es verdad. Algo le pasa. Pero bueno, qué sé yo. No sé. Es un buen muchacho, de verdad. Sí. No, hice bien. Yo sé que hice bien, hice bien. No, no. Esto no daba para más. No, por más que me duela, por más que esto esté así, no. Yo tengo que tomar distancia. Es lo mejor que puedo hacer. No, no. Esto no daba para más. Sí. Perdón. Pero tranquila, ¿eh? No está todo bien. No está todo bien. Ay, ¿quién no te puedo decir nada lindo? ¿Qué te pasa? No, de tus cursiladas no, gracias. Ah, bueno. ¿Aquí te tengo que pedir permiso para que yo te vayas volviendo? Mínimo. Mínimo permiso. ¿Cómo te gusta mandar, eh? ¿Tamal? No sé, ¿tamal? Si mejor me das besos. No, no te voy a dar besos ahora. ¿Ah, no? No, ahora no. Bueno, te los puedo dar yo. Bueno. El brillo de tu mirada es una, ¿viste? Una constelación de estrellas que hacen palpitar constantemente mi corazón. ¿Qué le dijo? Pónimela fácil. Ay, no seas mal pensado. Están hablando de la declaración. Debe ser difícil que se declare, ¿no? Damasio, digo yo, ¿no? Por encima con ese toalien que tiene. Aliento. Che, a Huachín no lo ves como tranquilo, vos. Está tranquilo. ¿Por qué le estás acostumbrada a comer pan con pan, comida de sonso, no? Ay, por favor. Esto tiene que ser una confusión. ¿Qué confusión? El hambre atrasado que tenemos acá. Mirá, no sé si no me sumo yo. Ahí hacemos un trío. Ay, viene, viene. Sí. Ay, aguanta. Aguanta, aguanta. Eh, escúchame una cosa. Bien. Bueno, no, lo del galpón es guabanísimo. Uy, qué multitud de gente. Vamos. Sí. Ustedes ahora no están escuchando lo que hablábamos, ¿no? ¿Escuchando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nadie escuchó nada? ¿Quiere confesar? Somos el Padre Francisco acá nosotros. Pepe, está más tenés que decirte la boca. Bueno, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Hay muy buenas noticias, ¿eh? Sí, escuchen a Villar que tiene buenas nuevas. Por fin buenas noticias en medio de tantas tardes grises. Eso es verdad. Señores, señores, señora. ¡Avemus Club! ¡Bien! ¿En serio? ¡Aleluya, hermano! Sí. Gracias a Violeta y un grupo de vecinos. Tenemos un galpón para nosotros. Sí, por el momento es solo un galpón, pero yo sé que con la ayuda de todos va a ganar el espíritu del Delta Boxing Club. Delta Boxing Club, Delta Boxing Club. Hay que trabajar, hay que trabajar mucho. No importa que sea un club, por lo menos es el club de nuestra casa, loco. Esa es la actitud. Bien guachín, bien guachín por ahí, ¿eh? Bien guachín. Hay que hablar con Ringo, con Rafa y hay que trabajar mucho, ¿eh? No es lo que teníamos antes, pero bueno, vamos a poner toda la mística. Hay que ponerse con todos. Nosotros nos vamos a hacer una tarea que teníamos que hacer y volvemos enseguida. ¿Y a dónde van? ¿Qué te importa? ¿Qué te metes vos? ¿Qué te metes? No, te metes, te metes. Vamos a ir adentro. Vamos, vamos. ¿Qué te metes? Dale. ¿La buenicia, muchacho? Vamos a arreglar el asunto tuyo de la cita con la chica. Bueno, bueno, damasio. Quedate tranquilo, vamos a organizar una estrategia que vos quedes bien, que puedas hacer. ¿Vos sos de fierro, damasio? ¿Sos de fierro? ¿Sabés qué me parece que guachín dijo, bueno dale, quedemos así, bueno, entonces después me echás un fierro. No, wey, ¿qué querés? ¿Que yo me los imagino en pelota todos? ¿Sabés qué? Me acusa. Venga a mí y me da cosa que por haberlo rechazado se convierte en teo. No, no es por usted. No, no es por vos, Violeta, es que hay una sequía acá de mujeres, mamita. Yo en teo, en cualquier momento lo sigo a todos. No vas a estar con el temita. No vas a estar con el temita. Hay otras cosas, otros temas. Claro, claro. Yo como que me voy a buscar el cuaderno así anotamos todo lo que nos hace falta. Toda la gente que va a colaborar con nosotros está bueno eso, ¿no? Exacto. Yo me voy a ver a ver si estos tontrolitos dejaron todo bien la musiquita, pero a ver. Dale. Yo voy a llamar a Rafa así para ver. ¿No tienes? Por favor. No, no tengo que... No. Por favor. Mi viejo llamó ya dos veces. Tengo que... Pará, pará. A ver, mi viejo. Oso, ¿qué pasa? Escúchame, ¿de qué te reís? Te estoy esperando. Se dice en el galpón. Ahora en el cuartel, pero bueno, escúchame, ya te pasé la dirección por mensaje. ¿Venís acá al nuevo galpón? Termino acá en la pensión y voy. Estoy acá cerrando un temita del alojamiento, ¿viste? Bueno, termina rápido y vení para acá que no hay tiempo que perder. Eh, dale. Sí, apuro acá el trámite y voy para allá. Qué feo, eh. Acá seguí un trámite. Es lo que me convertí. Qué feo. Bueno, bueno, para. Porque primero te quiero decir algo lindo, tipo romántico. Y porque soy romántica ahora, porque digo trámite, porque sos un trámite. ¿Cómo es? Tienes razón. Mejor festejemos lo del galpón y listo. No sé. ¿Sabías? ¿Quién te pensás que le ayudo a mi vieja con los llamados? Eso suena genial. Te amo. ¡Ey! Te la agrediste, ¿eh? ¡Ey! 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 No consigue imaginarme sin tu amor. Ya ves, qué bonito es, qué bonito es entender que cada paso que tú des también yo lo daré. Ya ves, sin preguntarte. Los silencios nunca quieran ser, los que guarden tanto que perder, lo que no se puede ver. Ya ves. Ya ves, que no lo quieren ser. El destino tiene miedo de saber dónde irá a parar el tren, dónde irá a caer, no lo puedes ver. Ya ves, que no lo deja ver. Y ya lo sabes, corazón, que no hay más gritos que esta voz. Y va tan fuerte que también se asusta el aire. Y por el aire te daré lo más difícil de tener, confianza que tú a mí me regalaste. Qué bonito es entender, qué bonito es. Bueno, ¿y el bar qué onda, loco? No, ¿cómo va? Vamos por el gimnasio primero, después vemos. Y claro, es lo mejor ir de a poco, porque las primeras semanas no es bueno abarcar tanto. ¿Cómo andás? Bien. Oso, vine a hablar con ella, pero ya que estamos, hablemos todos. Sí, porque es que, como le comenté, me tomé el atrevimiento de hablar con él, contarle un poquito de cómo estaba la situación del club. Sí, bueno, te imaginarás que a nosotros nos afecta esto que pasó en el club. Así que yo fui, hablé con la gente de la cervecería y están dispuestos a ayudar. Muy bien, mal hecho, no le corresponde a usted. Pero Villar... No Villar nada. Nadie le pidió ayuda. No, pero la cervecería está interesada y... Es una buena idea, Villar. Quieren reconstruir el club. Muy buena idea. No me interesa la gente de la cervecería Gray, no me interesa. No, y no. No, y si lo pensás un poquito, mucha guía. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que pensar? ¿De qué lado jugás vos? No, me interesa. Villar, yo entiendo que vos estás acostumbrado a lidiar con Don Iván, que era un viejo bastante duro. Pero las cosas cambiaron, ¿no? Está Martínez. Es un buen tipo, es un tipo abierto. Es un buen tipo, abierto. Son chupasangres. Yo soy el dueño, yo elijo quién me ayuda y quién no. Oscar, ya que estamos todos poniendo el hombro con esto, ¿por qué no lo pensamos? En una asamblea lo discutimos, mejor. Tienes razón. ¿Discutir qué? ¿Discutir qué? Tienes razón podemos ser tan orgullosos. Tiré un cambio para atrás. ¿Por qué? Dejáte ayudar. Es muy lindo que no dejaste ayudar, pero no por esa gente. Pero Oso, no seas cabeza dura. Escuchá a tu gente. Además, después de todo fue una idea de la rubia, ¿no? Me imagino que no la vas a dejar en banda, ¿no? No. Ay, gracias por escucharme. Eso es muy bueno. No, por favor, Camilita. Siempre es bueno un oreja en tiempos difíciles. Yo siempre que pueda voy a estar ahí. Siempre. Vale, anda a ver a la bebé. Sí, anda. ¡Niño! ¿Niño? Sí. No habéis visto al niño. No, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? Me tiene con el Jesús en la boca. ¿Pero qué hizo ahora? ¿Dónde está? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Nada, que está como loco, hombre. Que me tiene a los saltos. Ya se ha ido otra vez sin avisar. ¿Pero me puede decir a dónde es que se fue, mamá? ¿Qué pasa? No, no, porque si me dejan hablar, porque le estoy tratando de decirles que está acá jugando a los jueguitos, pero como dale, dale, dale que hablan, no me dejan hablar. Bueno, ¿pero qué estás esperando? ¿Que nos pongamos más para hablar? No, no, pero estoy tratando bola, bola, pero no me dejan hablar. ¿Qué pasa? El niño está como loco, o sea, está sacado. Claro, con todo este barullo. Y encima los ve a vosotros así, porque el niño no es tonto, se ha dado cuenta, ¿eh? Nada, nada, que está en rebeldía. Jesús, abejará, no me ayudas, ¿eh? Ah, 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 mira qué bien. Así que vosotros os tomáis un ratito, yo tengo que ayudaros. No, no estoy... Alá, ya está bien, hombre. Por favor, hay que pensar en la familia. Que tenéis dos hijos, joder. Por eso. A ver, no se le hace esto a los niños. Mamá, dejá de cagar, me pedo, se acaban delante de todos, anda. Bueno, ya, ya, ya me voy, ya me voy. Vete conmigo. Pero por favor, conversar, hombre. Sí, voy a... Conversar, las cosas se arreglan hablando. Aparte siempre hay una puerta cuando hay amor, joder. Ya me voy, ya me voy, joder. ¡Carácter mierda! Uy, qué pesada que está tu vieja. Bueno, también hay que entenderla. Sí, sí, bueno, yo entiendo, entiendo, pero está bastante densa, ¿no? Bueno, bueno. ¿Anita? Bien. Bien. Sí, la podés pasar a ver cuando tengas ganas. Sí, sí, claro. Obvio que voy a pasar a mi hija, voy a pasar cuando tenga ganas. Siempre tengo ganas de verla. Bueno, por eso podés pasar. Bueno, te aviso. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bomba, bien. Ah. ¿Yo? ¿Querés saber? No, sí, prefiero no saber. Me imagino cómo te debes sentir peor que todo el mundo, así que prefiero no preguntarte nada por las dudas. Ah, ¿me seguís apuntando? No, 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 no digo nada, no digo nada. No digo nada. Tengo muchas cosas para decirte, así que prefiero no decirte nada por las dudas. No, no digo nada. Bueno, hablamos después de qué se te pasa. Vamos a esperar a qué se te pasa. Dale, dale, dale. Siempre la culpa es mía. Siempre yo... Mándale un besito. Dale. Dale, ahí va. Besito. En nombre de trola. Trolita, ¿eh? Nombrecita que te buscaste. Qué buen nombre. Bueno, Natia, acá traje todo loco para comer. ¿Qué traje? Traje bondiolita y una gaseosa para... Uy, qué rico. Sí, Nati. Vamos a comer rico hoy, ¿eh? A ver qué tal la bondiola es. Bueno, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dame la letra, dame la letra que tengo la letra. Ya estoy listo, te oigo fuerte y bastante claro. Da, 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 da. Bueno, pero no me tiré ninguna palabra difícil, ¿eh? Bueno, estamos. A ver qué tal esto. Y bueno, ¿sabes cómo vamos a comer, Nati, no? Nos vamos a reventar la panza. Decirle buen apetito, buen provecho, algo. Buen apetito, buen provecho, algo, Nati. Gracias. ¿Viste? Falta bondiola, ¿no? Está buena, ¿eh? Tratá de tragar todo eso que estás masticando antes de hablar. Es mucho mejor antes de hablar. ¿Puedes tragar antes de hablar? ¿Qué? No, perdóname, Nati, que... No, todo bien, todo bien. ¿Pasa que estoy comiendo con la boca abierta, viste? Y mala educación. Mmm, con las cosas que haces, no me pidas perdón por eso. Todo bien. Muy bien, sigamos por este camino. Decirle que esperaste mucho ese momento. Decirle que esperé mucho este momento, Nati. Sí. Para mí, vos sos... sos re especial. Bueno, guachín. Que te diga Diego, que te llame Diego. Pedíselo, pedíselo. No me podés decir, Diego. Porque, bueno, hoy, viste, un día especial y... O Diego Armando, como vos quieras. Dale. Gracias. Acepto. Para mí, vos, Nati, sos como... Yo estoy así, otro nombre también. Sí. Porque vos sos... ...principeza. Sos... ...principeza. Sos de Italia, ¿entendés? Ah, bueno. Y bueno. ¿Estás bien, vos? ¿Estás todo bien? ¿Sí? ¿No pasó nada raro? No, no pasó nada. Lo que pasa es que, bueno, me quiero recatar, me quiero poner la pila, quiero tener pibe. Tu perfume me embriaga y es por eso que me notas extraño. Lo que pasa es que, bueno, tu perfume me embriaga, Nati. Por eso me notas extraño. Ah, bueno, poeta sos también. Sí, sí. Me vine con todo, güey. ¿Sabés qué? ¿Qué? Me gusta que me digas cosas lindas. Y si aceptás, yo invito al postre. ¿Dale? Dale. Quisiera susurrarte toda la noche lo que mi corazón grita en mi pecho todos los días. ¿Dale? ¿Le podés cortar, por favor? Gracias. Gracias, gracias. Bueno, listo, vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Domás yo que estabas? Este... ¿Estabas parlándote de alguien? Sí, estaba hablando de alguien. ¿Qué? ¿Se ganó una minita? Una minita, sí. ¿Sí? ¿Qué minita? Después te digo el chiquitín, después... Bueno, bueno, bueno. No, muy fuerte, muy fuerte. Moción de orden, moción de orden, señores. Podemos comenzar esta... Sí, viejo. Acá estamos, te escuchamos. No sé... Dale, dale. Claro. Bueno, el tema es el siguiente. Sí. Este... La gente de la cervecería Garay está dispuesta, digamos, a esponsorear los arreglos que hace falta acá en el Delta Boxing Club. Ah, qué bueno, es una buena noticia, ¿no es cierto? Yo voto a favor. Yo voto a favor. ¿A favor de qué votas? ¿A favor de qué? Igual no tenemos un mango, yo no sé qué andan. Yo no estoy de acuerdo, esa gente no me cae bien, ya lo saben, ¿no? Está bien, yo... Vos sabés lo que te respeto, Oscar, jamás... Pero los pibes necesitan un lugar donde formarse, formar chicos nuevos, nuestro gimnasio, nuestro lugar, es importante. Sí, sí, está bien. A ver qué bolsillo. Sí, está bien, Pepe, está bien, no tenemos un sope, todos de acuerdo para esta gente. Si vos decís que no, es no, ¿eh? Listo. Ahora, yo digo, podemos escuchar... No, dijo que no, dijo que no, es no. Bueno, pero vamos a escuchar la oferta, no tiene nada de malo. Escuchamos la oferta y vemos. Ya, la vamos a escuchar. Esto tenés que hacer mediante un contrato, por supuesto, antes, ¿no es cierto? Sí, eso es verdad. Por favor, que Rubri, que la firma, en un papel. Dijo que no, ya está, dijo que no. La palabra se la lleva a alguien. Estamos escuchando todo, estamos acá en la asamblea, si no los llamo, si no, no es una monarquía. Puede ser buena idea, si hay un contrato, ¿no? Claro, todo firmadito, como Dios manda. Está bien, nos escuchamos. Nos escuchamos, entonces. Bueno, eso es cierto, ¿eh? Yo lo sé, Alberto. A mí no me cierra, para nada. Son unos chupasangue y siempre lo van a hacer. Pero bueno, nos escuchamos, vamos a ver qué pasa. Vale, perfecto. Dale, 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 dale. Bueno, ¿siste qué viene? Bueno, gracias. Ahí está. ¿No hay mozo acá? Sí, de día, de día. Lo que pasa es que de noche cobran mucho, por lo tanto es más dificultoso. Pero nada mejor que ser atendido por los dueños, ¿o no? Perdón, usted es el dueño y acepta propinas. Bueno, haga de cuenta que soy el mozo. ¿El cita? No, el cita no está. Qué pena. Bueno, permiso, ¿no? Adiós. Está fresco. Ay, hija mía, por Dios, Camila. Tú no puedes comer esto. Mira la grasa que tiene. Ay, qué libre. Por Dios, esta comida no es para ti, hija. Tú tienes que comer sano, que estás amamantando. No, yo a este tío le pido la cocina, ¿eh? No, yo cocina, no hace falta. Yo estoy perfecta. Pero es que no puedes comer a toda esa porquería. Es mucho, es mucho y es muy graciento, muy... Es feo. Es muy feo. No, para mí te prefiero yo siga más de engordo. ¿Qué problema hay? Ya me meto en el cuarto, aprovecho que están durmiendo, me meto hasta acá con un acolchado hasta acá, me meto con todo esto en la cama, con la bandeja acá encima, como, como, hidrato, hidrato, hidrato. Me pongo así que me importa engordo. Ves, ves, ves. Es que tú, Juan José, no podés estar peleados, hija. Es esto. Mira. Podemos. ¿Qué le voy a hablar? No me mire con esa cara porque además de su hijo, usted es obvio que va a ser objetiva. No, no va a ser objetiva. ¿Por qué su hijo? Porque lo quiere y porque lo ama. Porque me mire con esa cara. ¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué dices? Yo sé muy bien que está hecho un imbécil. ¿Qué? ¿O no te lo digo yo todo el tiempo? Bueno, entonces está el Santino. Nada, que el Santino se ha acostado, porque ha comido y se ha dormido el pobre hijo. Ay, Camila, por favor, tenle paciencia. Yo sé que está insoportable, que ha cambiado, que no sé qué le pasa, pero por favor. Él te quiere. No le sueltes la mano, hija. Soy su mujer, no su mamá. Igual no era tan impese como parece. ¿Qué haces? Hola. Hola. ¿Todo bien? Bien, bien. Todo bien, ¿cómo va? ¿Qué hay? ¿Anita? Durmiendo. ¿Vos bien, Vero? Sí, todo bien. Venimos de una asamblea. Ah, mira tú. Cuéntame, ¿qué asamblea? Bueno, mamá. No, un momento. ¿La temprano se durmió, Anita? A la misma hora de siempre. Ah. Es tarde. Sí, es muy tarde. Bueno, hasta mañana. Ya está. Oye, no le hagas caso, ¿no? Ven aquí. Oye. Permiso. Oye, ven, ven. Pido, ¿me hace una bronca? Señorita, me pone en un compromiso. Por favor, no la puedo dejar pasar. Bueno, yo hace 14 años que trabajo en esta casa. Bueno, pero ya no. Así que, por favor, váyase por donde vino. A mí no me va a tratar así de este modo. Esta situación es circunstancial. Señorita, por favor, retírese. ¿Cómo es su nombre? Dígame cómo es su nombre. ¿Cómo se llama? Chávez. Bueno, mire, señor Chávez, yo necesito retirar mis pertenencias. Usted puede ser el amo y señor, pero me las quiero llevar ahora. Abre la puerta, querido. ¿Qué? ¿A mí me habla? No, a mí me ve invisible. Abre la puerta, ¿querés? No. ¿Pero qué contratan gente que es más estúpida acá? ¿Quién puso este mono acá? ¿Ringo fue? No, Camilita te estuvo llamando para explicarte. Pero bueno, vos nunca tendiste el teléfono. Que no me rompas con Camila. No le voy a atender el teléfono porque estoy con problemas de mi vida personal privada que nadie sabe, ¿ok? Entonces, a mí no me importa quién contrata y en quién dejan de contratar. La próxima te aviso cuando me ves llegando. Abrí el portón porque odio esperar, ¿ok? Señorita, yo no la conozco. No sé quién es. No la puedo dejar pasar. Está despedida. Mira, eh... Brenda, yo estoy tratando de explicarte lo que pasó. Pero bueno, resulta que la empresa dejó una hipoteca que nunca se pagó y bueno, van a rematar la casa. Eso pasa. ¿Y cuándo la devuelven? No, no, no. No creo que la devuelvan. No, ya nos desalojaron. Ya está. Ya van a rematar la casa. No, no la van a devolver. Un momentito. ¿Podemos hablar adentro, por favor? Porque estas cosas son muy privadas. No quiero hablar adentro de cualquiera. O sea, vamos a hablar a mi cuarto, a mi lugar, con mis cosas, con mis pertenencias, con mis olores. Necesito hablar de este tema más privadamente. ¿Podés estar...? Bueno, Brenda, bueno. Yo te quiero decir que ya no tenés más cuartos, ya no tenés más piscinas, ya no tenés más casa, porque nos remataron la casa. Eso tenés que entender. Enténdelo de una buena vez. Esto no es más mansión, Garay. ¡Cállate! ¡Cállate! Llamo a la ambulancia. Lo voy a demasar, agárrame. No, no, Brenda, por favor. Aquí no. Por favor, Brenda. Por favor. Un paso de agua. Tranquila. Tranquila, Brenda. Tranquila. No me toques. No sabes, damas. Estoy re contento porque la verdad que la Nati me dijo un montón de cosas que nunca nadie me dijo. ¿Qué dijo? Él dijo que era re lindo, que gustaba de mí y que soy alto poeta. Mmm. ¿Y eso qué te causó? ¿Qué te hizo? ¿Qué? Y me parece que ahora soy más lindo. Pero todo gracias a vos. A ver. Hijo, a ver. Yo entiendo que es difícil, pero me parece que en esta tenemos que ceder. Claro. Hay que ceder. Son un par de avisos, nada más. Lo importante es que el club no pierda el espíritu, el sentimiento. Eso. Y el lugar, no podemos perder el club. ¿Por qué? Porque Ringo y yo quedamos parados. Por los pibes, por los pibes que tienen el club. No son buenos tipos los de estos grandes. Mi palabra, mi honor, ¿qué? No sirve. Su honor va a seguir intachable, como siempre. Usted dice. Se lo aseguro. Yo creo que hay que ser un buen negociante y esto, sin duda, es un negocio. Es un negocio. ¿Y de cuándo se ve negocio, vos? Ni bueno, si usted quiere, ¿nosotros podemos hacer la policía en boca en boca o no? ¿Qué es eso? Acá está. Permiso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Bueno, como lo prometí desde deuda, acá les traje al señor Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Martínez? ¿Qué dice? Se puede retirar, ¿eh? No, pará, oso. No seas camisón. Escuchá la oferta. Villar, por favor, escúchelos, por lo menos. Trajeron el contrato, como les pedí. Sí, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Tenemos un muy buen acuerdo. Nos interesa esponsorear al Delta Boxing Club. O sea, nos haríamos cargo de toda la renovación, de las instalaciones, el equipamiento también. Ajá. ¿De todo? Sí. Haríamos un pequeño bar también. Un parcito. Está bien. Ah, muy bien. Y la concesión para ustedes, por supuesto. No, no. Para nada. Lo único que pedimos nosotros es que se venda nuestra cerveza exclusivamente. Ah, suena razonable. Claro, claro. Y tengo que llenar de póster el gimnasio, ¿no? Ah, son lindos los pósters. Y bueno, pero el club es todo, así que todos mandamos acá. Yo te lo buscaba. Eh, humildemente, con todo respeto, cito, te digo, proponemos una votación. Que está a favor que esponsore cerveza gratis al club, que levante la mano. Hágalo por todos. Son unos cuantos carteles. Ustedes son conscientes que le están vendiendo el alma al diablo, ¿no? Son conscientes de esto. Sí, pero bueno, con cerveza gratis y no, no. Qué cosa. Dios. Bueno, a ver. Eh, entonces, a ver qué dice el contrato este. Eh, bueno, primero. La parte se reconoce mutuamente de la conciencia del club, concepto de... Y la conciencia litigiosa derivada... Sí, está bien. Eso está bien. Un momentito. Acá dice, la cervecería se reservará el derecho de pautar peleas. ¿Qué significa esto? Queremos que los boxeadores que esponsoreamos tengan garantizada alguna pelea con alguno de sus pupilos por año. Una. Mmm. ¿Un boxeador es como quién? ¿Como la Garza Garcés? Podría ser, sí. ¿Es o no? Sí. Queremos que pelee contra Di Genaro. Ah, qué bien. Está muy bien. Sí, está muy bien. No puedo afirmar esto. Pero, Oso, escúchame una cosa. Es una oportunidad para los dos. No. No me interesa. Fuerte Ringo no quiere pelear con él. Bueno, ¿vos qué sabes? Preguntale primero, preguntale. ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es usted lo que vos? ¿Cómo lo sabe? Porque lo sé. Llámelo. Pregúntele. Si no quiere, damos por concluida la negociación y listo. Ahí está. La verdad que me revienta la hemodorra, ¿no? Ah, por favor. Sí, qué cansancio. Yo te juro. Me quedaría durmiendo cien horas más, si pudiera. Bueno, y quedate, sí. No pasa nada. Te podés quedar acá, tranquilo. No, tengo mil cosas que hacer. No, no, no puedo. Te juro. Me encanta el mío. No te digo. Ni pasten. ¡Hola! Juan José, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Decime una buena, por favor. No sé. En el medio. No, Oso. A ver si entendés. En el medio no me alcanza. Es malo. No, depende cómo te lo tomes. Dejá de dar vueltas. ¿Me podés decir de una vez así? ¿Qué pasa? Está acá el nuevo dueño de cervecería Garay. Oso, Oso. Con todo respeto. Vos sabés que te adoro. Dejáte de romper la bola. No seas caprichoso. Dejá que pongan los carteles, todos los necesitamos la guita. Sí, sí, sí. Ese tema lo tengo claro. El tema es que ellos quieren otra cosa. ¿Pero qué le quieren cambiar el nombre al club? No, porque eso no. No, ahí no transamos. No se cambia el nombre. Quieren que pelees con la Garza porque lo esponsorean. ¿Cómo? No, no, no. No tiene nada que ver el culo con la memoria. No, Oso. Vos pensás como yo. Ese tipo no tiene nada que hacer en el medio de nuestra vida. Es un delincuente. Sí, claro. Yo lo pienso más que nadie. ¿Qué pasa? ¿Están ahí? Sí. Bueno, escuchamos una situación. Que se queden, eh. Que se queden que yo voy para allá. Vos no arregles nada sin mí. ¿Estamos? Bien. Ok. Voy para allá. Escuchame, me voy porque están los de la cervecería. Sí, sí, ya escuché, ya escuché. Ah, bueno. Sí, después nos vamos. Vale. ¿Quién es? Yo. Camila, pasá. Eh, perdón la de que me moleste tan temprano. Lo que pasa es que llamó Ezequiel, el chico de la inmobiliaria, que ya pareció una casa parecida a la que estamos buscando para alquilar. Ah, bueno. Bien, bien. Andá a verla. ¿Andá a verla? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Sola? Y sí, anda vos, porque yo tengo que entrenar y no sé a qué hora me desocupo, así que andá. No, está bien, no. Pensé que ibas a ir vos. Para ver si es esa casa o es otra casa o vemos cómo es la casa. ¿Cómo? Esa casa o otra casa. Sí, no sé. No sé. Vemos. No, andá vos. Ocupá. Hagamos una cosa. Si querés vas, te ocupás, te fijás y si no esperás que yo me desocupe y vamos los dos. No sé qué decirte. Ah, tal. Total, la estamos pasando bomba. No es una vacación estar acá. Está buenísimo. ¿No? Igual eso. Qué bueno está. Mirá, si viniste para pelear, la verdad, no quiero pelear. ¿Yo? Sí, no sé si te acordás que ya no peleamos anoche. No peleamos la vuelta. No quiero pelear. Al contrario. No, no quiero pelear. Yo no estoy con ganas de pelear para nada. ¿Vos te parece que yo tengo ganas de pelear, Verónica? ¿Por qué me metés a ella? Me estás diciendo bien. Me parece que es una persona que puede decir, no sé, estoy con ganas de pelear. ¿Para qué? No, no está diciendo nada. No, no. La verdad que por este poco de discusión yo no discuto. Te lo iba a decir. No discuto. No discuto. Entonces, fue tan la deuda que dejó el señor Diego en vida, que bueno, que se llevó puesto todo. ¿La tenés más clara la situación ahora? No es más nuestra casa. ¿Nuestra casa? ¿Qué te apropiás ahora de mi casa? Te robás mis angustias, mis dolores. Es una usurpadora de emociones, Elsa. Eso sos. Te dije que algún día te voy a asesinar. No te tengo miedo. Bueno, estás tirando mucho de la cuerda. Dale, vámonos. No, no nos vamos. Vos por qué estás acostumbrada que te pisotee en la cabeza. Yo no estoy acostumbrada. Abrime, por favor. Sí. Abrime, te lo pido, por favor, en el nombre de Brenda Garay. Porque te vas a comer el juicio de tu vida. De verdad, yo tengo muchos contactos. ¿Escuchaste? Brenda, no hagamos otro papelón. Vámonos. No, esto es un papelón. Esto tiene que haber una forma de solucionarlo. Con plato, con sexo. Tráeme al dueño de casa. Sí, no. No me digas que ahora vas a vender tu cuerpo. No voy a vender mi cuerpo. Voy a vender el tuyo. Casi como la ves que nos das dos mangos y una bomba sexual porque conocí a todos sus novios. Sí. Señorita, por favor, váyanse o voy a llamar a la policía. A ver si se dan cuenta. Esto no les pertenece. Ya está, Brenda. Ya está. No es más nuestra casa. Ya está. ¿Entendélo? ¿Cómo voy a entenderlo? Esto es una locura. Esto es mi casa. Yo nací acá. Mi mamá nos llegó a parir a la clínica y me parió acá. Esta es mi ventana, mi cuarto, mis cortinas, mi vista hacia la garita. Es mi todo, mis recuerdos, mis olores. ¿Los míos? No, voy a tus olores y dejarlos acá adentro. Están mis secretos acá. Yo tengo varios también. No perdés oportunidad para extorsionarme. Mirá lo que sos, zorra, hasta en el peor momento, ¿eh? Brenda, estoy hablando de mis secretos. Entendelo. Esta casa, le he dado mi vida. Ey. ¿Qué? Yo sé que esta casa es tu vida y esta casa es mi vida también. Acá está todo. Acá están las paredes. Vos has baldeado. Sí. Cada baldosa que te encontraste en el camino la baldeaste. Cada planta la regaste. Viste crecer los árboles, las plantas, todo. Vos no limpiaste nunca los faroles porque nunca llegaste. Están llenos de telaraña. Pero bueno, eso es otro tema. Lo discutiremos. Es que me tira la asiática, Brenda. Escúchame. Hay que aprender a soltar. Estoy harta de soltar. Bueno, solta una vez más. Vamos, dale. ¿A dónde vamos? ¿A un hotel, a dónde? Sí, a un hotel. Algo así. Vamos. Ey, pará. Muchas veces te quise incendiar y no lo hice. Ay, por Dios. Y te voy a extrañar mucho, vamos. Vamos. Vamos, querida. Vamos, Juan. Mente. Dime que tu vida sin mí no existe. Que jamás me dejarás solo. Erika decidió cambiar su estilo, pero no tenía un peso. Publicó sus cosas en alamaula.com, vendió todo y se renovó. Alamaula.com, el sitio de clasificados gratis de eBay, donde todo lo que no usás tiene valor. Alamaula.com. En Frávega, disfruta lo último en tecnología y las mejores ofertas. Smart TV, 42 pulgadas, Philips, Full HD. Llévalo a solo 8,229 pesos o en 12 puertas fijas con crédito Frávega. Frávega, primeros, siempre. Adrián, gira tu vida. Vivir feliz como tu perro. Sabrositos. Tu mascota sabe. Se entiende que es la carrera de Ringo, pero en definitiva es él el que tiene que decidir. Pero piense, piense. Sí, dale, vos pensá y decidí que sí porque es una reoferta o no. ¿Qué sabés vos? Cállate. Bueno, si no firmo yo, dame que firmo, dame. ¿Qué vas a firmar vos? Yo por lo menos terminé la primera y sé cómo se firmó. Yo creo, Oscar, personalmente, que... Los dos señores, con todo, disculpen, ¿no? Pero no tienen injerencia. Tenemos que hablar con alguien que tenga una jerarquía, que tenga una palabra... No, no, no. Acá si hay una cosa que está muy pero muy claro es que el señor Martínez es el nuevo dueño de la cervecería Garay. Ah, bueno, entonces está bien. No, 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 yo no sabía... De acá no hay nada que pensar. ¿No te das cuenta, Oso? No hay nada que hablar. ¿Es esto o no tenemos más club? No tenemos, digo. Haramos, digo, el mosquito. Tenemos. Ah, sí, es verdad. Pero escuché una cosa. ¿Tampoco qué te va a poner celoso de este? ¿Yo celoso de qué? Yo celoso. Vos sos más lindo todo, olvidás. No sea cuestión de que uno sea mejor otro peor. En este de Delta nosotros somos muy igualitarios. Nosotros miramos todos por igual. No hay favoritismo de ningún tipo. La garza le va a durar un round a Ringo. Bueno, eso lo vamos a ver. Eso lo vemos, ¿no? El día de la pelea. Siento que son igualitarios está bien, pero lo que no somos igualitarios es como los chupasangre. Villar, no seas cabezadura. ¿No te das cuenta que esto te conviene? Yo estoy de acuerdo con Vargas ahí. Ah, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con los chupasangre? Yo te voy a afirmar algo que Ringo no está de acuerdo. Yo no soy un hombre que traiciona. Eso no sé. ¿Vos te diste cuenta que el costo de las obras es elevado? Muy elevado. No creo que puedan sacar un crédito. Ni obtener subsidios. Es una chance única. Si no la toman, se van a quedar sin club. Dale, oso, metete el orgullo en el medio del bolsillo. Es por el club esto, por el Delta, ¿entendés? El barrio no se puede quedar sin club. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Ya, hasta los perros te lo piden. Dale. Bueno. Siendo así, veo que no me queda otro... Otro camino. Pero Ringo va... Ese debe ser Ringo. Hola. ¿Carrillo? ¿Qué haces, Carrillo, tanto tiempo? ¿Eh? ¿El turco? ¿Qué pasó? Ah, cuánto le dieron, ¿no? Un montón. Y, bueno, qué sé yo. Pues, ¿qué va a ser? No, saludos de qué. Pero por... Sí, bueno, estamos acá. Estamos acá, justamente. Viste lo que pasó con el tema del Delta, ¿no? Estamos acá con unos delincuentes que quieren... ¿Cómo? Pará, pará. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Cómo para que quieras hacer una donación? ¿Cómo donación? ¿Para el Delta Boxing Club? ¿Cómo una donación? ¿De qué me estás hablando? Pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará, pará. Espera un momento. Escuchame. Habla Damasio. Sí, bien. ¿En qué consiste la docena nación esa? Por favor, decime a mí. Dicen que millones quieren poner. ¿Millones quieren poner acá? ¿Cómo que acá? Para el Delta Boxing Club. Para el Delta Boxing Club. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son las condiciones que quieren que se llame Turgunasif? ¿El club? Todo. El Ringo me mata, pero dale. Decir que sí, decir que sí. Que sí, que sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. Ah, que... Poner foto del Mami Hockey... Baby Faye. ¿Mami Hockey? ¿Lo del Mami Hockey? ¿Lo que tenía él? Sí, decirle que me ponga la remera de él también, si quiere. Sí, sí, que dice que la remera es tuya también. ¿Qué haces? ¿Qué haces, cuerno? ¿Cómo anda? Sí, no, con nudo fuiste vos para la chichi. No se puede. Después te paso el número de mi vieja, si querés. Pará, pará, dame un poquito para acá. Escuchame una cosa, Carrizo. Pará, no es una broma esto, ¿no? Uy, querido, yo nunca pensé que iba a haber una noticia tan maravillosa viviendo de parte de ustedes. La verdad es que se los agradezco de alguna manera. Se los agradezco. Sí, entonces era. Que el gimnó se llame Turgo Ariel Nassim. Eso no hay problema. Le damos todo lo que quieran. Le damos todo lo que quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pará, pará que tengo que atender a una gente ahora, Carrizo. Ahora seguimos hablando con vos. Escúchame. Señor dueño, se me sería agradable. Le agradezco muchísimo que tienen el contacto de ustedes. El Delta Box y Club sigue siendo independencia. ¡Delta Box y Club! 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 ¡Sacale una foto! Se va con el contacto y se lo mete el juego. María Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido, que se le ha perdido. ¿A ti le gusta que tu abuela te cante, verdad? ¡Ah! ¿A que sí? Bonita. Bonita que eres tan bonita. Es la más bonita de todas las niñas que yo conozco. ¿Verdad que sí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, desquiciada? ¡Ay, qué tierna, Jesúsa! Estás loca. Vete, vete. No te acerques a la niña. Vete. No vengo por la niña. Esta vez no. Esta vez vengo por usted. ¡Ay, madre mía! ¿Te digo que lloró? No lloró. Bueno. ¿No lloró? Bueno, lloró en un momento porque le dolía la paz. ¿Vos la escuchás desde acá? Eh, sí, la escuché. Y ha visto que lloró. Y, aparte, te recuerdo que yo no me fui a aquella pieza. Me echaron. ¿Perdón? Sí. ¿En qué momento te eché? Porque no me acuerdo. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Si no, me tengo que ir. Dale. Sí, anda a ver la casa y me contás. No puedo ir a ver la casa. Te dije, estoy... ¿Dónde está la llave de la moto, Vero? ¿Estoy qué? ¿Qué moto? ¿Qué llave? ¿Te pregunta por la llave de la moto? Ah, no sé. ¿Qué sé yo? Chicos, yo me voy, ¿sí? No, 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 pará. Aguantá que yo también salgo. Aguantame un poco. Anda a ver la casa y me contás. ¡No pude! Anda a ver la casa. Yo no quiero seguir. No podemos seguir viviendo los cuatro acá. ¿Vos no entendés que estamos todos apretujados? Va, salvo que quieran seguir compartiendo la cama, que no me quiero meter tampoco en ese tema. Ey, ey. ¿No pensés qué? ¿Vas a desconfiar de ver ahora? No estoy desconfiando nada. No, bueno. No, bueno, pero tiene un tiro allá que lo entendemos todos. No, me estoy diciendo nada más. Ay, perdón. Es una mujer con códigos, ¿no? Se supone que es el marido de una persona que conoces, ¿no? Se supone que es una persona de confianza, no sé, ¿no? Sí. No, y además no es el estilo de mujer que a vos te gusta. Digo, si lo comparás con la minita de la foto, como que no tiene nada que ver una con la otra. Como que no encaja el estilo. ¿No? Bueno, esta vez. Cierto. Ah, digo, no sé. Vos, por ejemplo, si ves esto. Bueno, Camila. ¿Qué pasa? ¿Vos ves esto, por ejemplo? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? No, ¿qué pensás? Quiero saber... Porque quiero saber como mujer ella qué piensa. Por Dios, por Dios. Estás loca. ¡Cállese! 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 ¡Está desquiciada! ¿Te das cuenta que está desquiciada? Ay, Jezusa. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me lo hizo? Yo solamente quería que usted me quiera. Yo solamente quería que usted sea como mi mamá. Que usted me quiera como yo la quería a usted. Pero siempre me rechazó. Siempre me rechazó. ¡Cállese! Siempre me rechazó. Tienes razón. Tienes razón. No te entendí. Perdóname. Perdóname. No te entendí. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Me dice siempre. Me lo hizo. Siempre. Siempre. Me maltrataba. Siempre me humillaba. Siempre me corría. Siempre era llenarle la cabeza a Ringo. Porque yo era maldita. Yo era mala. Yo era loca. Le di un nieto. ¡Un nieto! ¡Un nieto! Hace un favor. Hace un favor. No te das cuenta que estás enferma. Hace un favor. Inferrate. Cuídate, por favor. ¿Por qué? Tanto le costaba mirarme como la mira Camila. Tanto le costaba mirar. Solo quería que usted me mire con amor. Que me mire con amor. Era eso lo que yo quería porque necesitaba una mamá. Y no. Me sacó lo que más quiero. Usted me sacó lo que más quiero. Se lo voy a clavar hoy. Eso te lo sacaste. Tú sola te lo sacaste. Me sacó a Ringo. Usted me sacó a Ringo. Le llenó la cabeza a Ringo. ¡Me lo sacó! No, no, no. Por favor. No te acerques a mi nieta. Te lo voy a matar. No me interesa a su nieta. No me interesa. No me interesa esa porquería. Yo solo quiero matarla a usted para que se termine todo esto. Está bien. Para que se termine mi sufrimiento. Y que se termine ese sufrimiento de Ringo. Porque usted no se alejó. Usted rompió la relación. ¡Usted no la voy a matar! ¡No la voy a matar! Camila, no seas infantil. Me quemó la bocha. Yo soy infantil. Vos te enfiestás con una mina y yo soy infantil. ¿Vos qué pensás? ¿Qué pensás? No, pero quiero saber qué piensas. Son temas de pareja, chicos. No, pero decime qué pensás yo. Decime lo de las fotos. Bueno, corta. ¿La puedes cortar? ¿Qué carajo vas? ¡No la voy a matar! 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 ¡Misita! 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 ¡Ey! ¡Suéltela! ¡Pero qué suéltela! ¡Pero qué suéltela! ¡Suéltela! 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 ¡No te das cuenta que es una loca! ¡Es una loca! ¿Qué carajo me importa? ¿Pero qué es esto? Se me van todos del hotel. ¡Vamos! ¡Fuera! Y no solamente tu presente nos molesta, nos molesta tu pasado. ¡No solamente con esa trula te metes a la vieta desquiciada! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dejá de estar! ¡Te lo pido por el amor de Dios! ¡Te lo pido por el amor de Dios! ¡Te lo pido por el amor de Dios! ¿Ves? Bueno, buenísimo. Podemos firmar entonces, ¿no? Sí, porque la casa es perfecta para nosotros. Bueno, la verdad que me alegra mucho que les haya gustado. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno. Yo llamo a mi jefe, les aviso que ustedes van para allá y ya cerramos la operación. Bien. ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, ¿me dan un segundito? Sí, sí, sí. Gracias, ¿eh? Uy, está buenísimo. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, una buena por lo menos. Perdóname por todo lo que tuviste que vivir, ¿sabes? Perdón, perdón, perdón. Papito, te lo vas a recompensar. ¿Todo bien? ¿Eh? Eh... Les tengo que pedir disculpas. ¿Qué pasó? La verdad que no entiendo cómo no me lo avisaron antes, pero... La reservaron. Hace unos minutos fueron y la ceñaron. ¿Cómo? Lo lamento. Ay, no, la mala suerte que tenemos. No, qué mala suerte. Acá nos acostaron, Camila. ¿Y quién la reservó la casa? No, dije, no, me compromete. No le puedo dar esa información. Bueno, hacemos la ganchada que era entre nosotros. Hace un minuto la iba a reservar yo y me ha ganado un de mano. No sé, me hablaron de una tal cervecería Garay. Creo que la reservaron para uno de sus asistentes. Tomá, ¿eh? Que te la saque el doctor, ¿no te dije? Acá nos embocaron, mi amor. ¿Qué tal? ¿Te pasa algo? Sí, yo soy Rafael Villar. No sé si hablé con vos hace un rato. Ah, sí. Sí, yo trabajaba acá. Y, bueno, venía a buscar unas pertenencias, unas cosas que son mías. Bueno, bueno. ¿Podré pasar? Pues sí. Sí. Bueno. Gracias. No, sabés lo que son ustedes. Ustedes son una manga de garca. Porque vos sabés que yo hace 15 días que estoy detrás de esta casa. Tengo una criatura, ¿entendés? Que ustedes son una garca. Mire, di Genaro, no tenemos idea de esto que nos cuenta. Si usted está tan interesado en la casa, no tenemos problemas en que se la quede. Con la condición de que le dé la pelea a la garza. Hasta pronto. Chao. ¿Qué? ¡Hola! ¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasa? Este lugar sabe que hizo violante. Y Belkan me lo odio, después Belkan vino a ver ese muerto en una plaza. ¿Vos llamaste? Sí, la gente de Garay, ¿dónde está? Yo la represento, acá está el contrato. ¿Contrato de qué? De la pelea, oso. ¿Pero qué pelea? ¿Estás loco vos? ¿Cómo vas a pelear contra él? Si es una mala persona, es un tereso. Por eso vamos a pelear. ¿Te parece bien en dos semanas? Sí, me parece bien. ¿Dos semanas? ¿Pero qué dos semanas? ¿Estás loco? ¿Cómo dos semanas? Sí, me parece bien. En dos semanas. Es el hombre más lindo que viste en tu vida. Es hermoso. Hermoso, hermoso. Perfecto. El hombre perfecto de tu vida. Ah, te tengo que cortar porque está justo el pediatra acá, llegando. No, Camila, no. Solucionemos el tema de nuestra casa, por favor. Yo no puedo quedarme acá. De verdad, esto es una selva, una jungla. Sí, sí, totalmente. Bueno, dale. Bueno, dale. No, no me dejes acá. Por favor, me van a matar. No quería interrumpirte. Ah, el auto es tuyo. Déjeme. Ay, perdón. No, que me sonó el teléfono y me estaba hablando con mi hermana. Lo vi, lo vi, lo vi. Hablaba de mi... el padre de la nena, que justo que es hermoso, hermoso y... Aprovecho que no te di en el consultorio mi tarjeta personal. Ahí está mi celular. Cualquier cosa que necesites, en cualquier horario, me llamás. Ah. Bueno, gracias.